No, por definitivamente yo no volví a morrer si da el celular. Bueno, sí, sí. El celular de Jorge no puedo, el güey no me está dejando entrar. Bueno, sí. Y el mío me dice que tiene servicio. Allá abajo tomamos señal. Igual debemos salir de aquí, ¿cierto? Sí. Porque no hay sino una ruta. Una sola vía. Pero los caballos muy bien tenidos. ¿Cierto? Se ven muy bonitos. Esas cabañitas allí chiquititas. Miren, miren. ¿Qué será eso? Sí. Sí. Unas cabañitas que estamos viendo allí los chiquitos. Entonces no se ha bañado. Pues teníamos otro espectáculo.